2022. Doctor, qué gusto, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, un placer para mí estar con ustedes. Bueno, le diré que este evento, el Congreso Internacional Biohavana 2022, es un evento cuyo objetivo principal es comunicar las ciencias de la vida con el desarrollo de negocios. Es un evento que tiene como característica que no solo es un evento académico, sino que también es un evento que tiene una visión de, como decía, desarrollo de negocio comercial y que pretende de alguna manera sentar a los científicos con los empresarios de manera de que esto nos dé lugar a nuevas tecnologías, introducción de nuevas soluciones en los sistemas de salud. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Romana Hidalgo lo saluda. ¿Cuáles son esos temas principales? Y si nos puede comentar también un poco del programa, ¿cómo es que se va a desarrollar todo esto? Efectivamente, mire, el evento tiene 10 temáticas fundamentales. La primera es el enfrentamiento a la COVID-19. Bueno, digamos que es un tema obligado, ¿no?, en los tiempos que estamos viviendo. También tenemos un tema de inmunoterapia de cáncer, que es una de las, yo diría, disciplinas que más he avanzado en los últimos años en el tratamiento de los tumores malignos. Tenemos también una sesión, un symposium y talleres dedicados a inflamación crónica y envejecimiento. Debo decir que, como yo diría, una causa subyacente a muchas de las enfermedades crónicas en el adulto mayor, digamos que es la inflamación crónica de bajo grado. Y esa es otra de las temáticas que vamos a tener en el evento. Las enfermedades del cerebro, todas aquellas enfermedades neurodegenerativas. Tecnología médica es otra de las temáticas. Industria 4,0, por lo que hoy también le llamamos transformación digital. Hay una cuarta revolución industrial, que es esta llamada transformación digital o industria 4,0. Vamos a dedicar también una temática a los bioprocesos. En el caso de los productos biotecnológicos, los procesos productivos, como ustedes saben, incluyen organismos vivos, células, y por tanto, pues tienen una particularidad, son procesos industriales complejos. Y tenemos también una sesión dedicada a desarrollo de negocios, nuevos modelos de negocios. Como usted comprenderá, con todas las nuevas tecnologías del siglo XXI, no podemos seguir trabajando con los modelos de negocios que teníamos en el siglo XX. Y hay una última temática, una sesión especial dedicada a ciencia regulatoria. Hoy por hoy, el marco regulatorio para el desarrollo de medicamentos, vacunas, equipos médicos, ha evolucionado y hoy se basa fundamentalmente en unas regulaciones basadas en evidencias. Y por tanto, se le ha denominado ciencia regulatoria. Ya no, las regulaciones no son administrativas, tienen un fundamento científico. Y ese es un debate que vamos a tener, y vamos a tener invitados representantes de agencias reguladoras nacionales de varios países latinoamericanos. Doctor, sabemos del gran potencial que tiene Cuba, que exporta salud. Y nosotros hemos sido quienes también hemos testimoniado acá en Bolivia todo el trabajo de los médicos cubanos con la Operación Milagro y otros trabajos que, indudablemente, en la comunidad internacional han sido vistos de una manera extraordinaria, sobre todo por el trabajo de los médicos y ese conocimiento. Y han trabajado también en este tema de las vacunas, la Soberana 1, entiendo, la Soberana 2, en torno al COVID-19. ¿Desde qué perspectiva se va a tocar en este evento el tema, por ejemplo, de enfrentar a la pandemia? ¿Es posible pensar que ya se terminó la pandemia? Cuando se están hablando de rebrotes a nuevas partes del mundo, ¿qué más hay que discutir? Porque muchos dicen, ¿cuál es el origen de la pandemia, del COVID-19? ¿Qué elementos se van a abordar a propósito del COVID-19 en este encuentro, doctor? Bueno, mire, en este encuentro se van a discutir el tema de la pandemia desde distintos ángulos. Se van a discutir la epidemiología, se va a discutir sobre investigaciones básicas del virus, sobre diagnóstico, el protocolo de tratamiento, de manejo del paciente, y se le va a dar también un peso importante al desarrollo de las vacunas. Entonces, pienso, fíjese, las vacunas, a nuestro criterio, cuando se logre un alto nivel de cobertura en el mundo con las vacunas, debe contribuir decididamente al control de la enfermedad. Lo cual no quiere decir que si llegue a eliminar totalmente, puede quedar un nivel de endemia, ¿no? De circulación, que, bueno, habrá que manejar, pero no con la magnitud ni con el nivel de severidad de que la enfermedad ha tenido hasta ahora. A medida que la inmunidad en la población mundial se incremente, pues, bueno, este tipo de enfermedad disminuirá, de seguro, su transmisión, su incidencia, y también su letalidad. O sea, que de alguna manera será una enfermedad que genere menos mortalidad. Hoy lo que se trata es de cómo diseñar esquemas de inmunización mientras se logre el control global en que se puedan mantener niveles de inmunidad protectivos. Es decir, hay que hacer una estrategia de dosis de refuerzo. Nosotros también pensamos discutir y trabajar en cómo cubrir más la población pediátrica, de manera que de esa manera se logra un mayor impacto en disminuir la transmisión. Y un tema que también pienso que es un tema que hay que tener sobre la mesa es la posibilidad de desarrollar nuevos candidatos vacunales, incluyen antígenos que ya incorporen las mutaciones que tiene, por ejemplo, la variante ómica. Yo diría que en esto están las principales líneas de lo que pensamos debatir en el Congreso. Doctor, ¿quiénes son los especialistas que van a dar ponencias en este encuentro y cómo se puede participar? ¿Esto va a ser solamente de manera presencial, virtual? ¿Cómo va a ser? Bueno, mire, el evento, el Congreso, digamos que es híbrido. O sea, tiene un peso presencial, pero también virtual. O sea, es una combinación de participación presencial y virtual. Hoy nosotros tenemos ya más de 700 participantes registrados, de ellos aproximadamente 200 o más de 200 participantes extranjeros, que un 50% debe ser presencial y el otro de los extranjeros debe ser virtual. Debo decir también de que además de las temáticas que dije, que son las temáticas que van a tener conferencias magistrales, presentaciones cortas en talleres, carteles o pósters, también vamos a tener en paralelo una feria comercial. La feria comercial tiene también una feria virtual. O sea, usted puede llegar a la información de lo que está en la feria comercial a través de una plataforma virtual. Bueno, ya debe serse pública en Internet esta plataforma. A partir precisamente de mañana 15, va a haber una plataforma que desde Internet usted puede acceder a, bueno, mucha información del evento y también acreditarse. Ahora, mientras tanto, bueno, hay la vía de comunicarse con el evento a través de, bueno, una página web, perdón, un correo al cual se puede enviar, bueno, su interés de participación. Y, bueno, digamos que se ha circulado el público. De todas formas, no sé si usted quiere que yo diga el detalle, ¿no? Pero, bueno, la página web también estará disponible, repito, posiblemente ya a partir de mañana. Seguramente, doctor, entra la gente a Biohavana y ahí va a encontrar todas las características de lo que representa precisamente este evento internacional que se va a desarrollar, de acuerdo al dato que me pasan acá, de el 25 al 29 de abril en el Palacio de Convenciones de la Habana, Cuba. Así que, la gente que esté interesada, profesionales, no profesionales, que quieran ver todos estos temas, incluido el tema del COVID, que está en el punto número uno, y otros temas como el cáncer, biotecnología, agricultura, en fin, pueden desarrollar seguramente ponencias, pueden consultar todos los temas que sean necesarios. Bien, doctor, simplemente en la despedida ya, ¿qué más puede recomendar usted para este evento? Yo decía, profesionales y no profesionales. ¿Está abierto para todo el público en general? Denos esos detallitos, por favor. Yo pienso que es un evento, yo diría, dedicado a los profesionales, pero lo mismo del sector académico, del sector, por ejemplo, de la salud, universidades, pero también del sector empresarial, muy importante el sector empresarial. Y pienso que, repito, tiene el objetivo de identificar posibles intereses de colaboración, poner en contacto diferentes actores con el objetivo de enfrentar los retos que tenemos por delante, incrementando la cooperación entre nuestros países. Fíjese, está claro que los retos que enfrenta la ciencia y la innovación en estos momentos solo se puede vencer con un enfoque multidisciplinario, con un enfoque interinstitucional, pero incluso con una cooperación multinacional. O sea, que es el momento de crecer y construir alianzas, red de alianzas que nos permitan enfrentar los retos que tenemos por delante. Y este evento, precisamente, lo que pretende es promover el conocimiento de los actores, establecer contactos, intercambiar información y identificar potencialidades de cooperación. Gracias, doctor Rolando Pérez, que sea un éxito este evento. Y vamos a estarle haciendo seguimiento, por supuesto, al mismo. Saludos y abrazos al pueblo cubano. Hasta cualquier momento. Gracias. Vamos a trasladarnos hasta Orú.